Música 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 La zona Música Solo voy a ver ¡Abrá la ley! ¡Ejú! Música Si tú me has quedado convencido De que me amaste con insistencia Pero te imprescindiste Ya no hay una felicidad De que me amaste con insistencia De que me amaste con insistencia Pero te imprescindiste De acuerdo a la experiencia De que me amaste con insistencia Música 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 Algo viste, un paquito lloré, seguro Si tu me odias te lo haré yo convencido De que me amaste en mi cuerpo y mi tristeza Pero que al frente de tu ser Ya guardé la credencia Te canso no se lo odia Pero que al frente de tu ser Recuerda la credencia Te canso no se lo odia Lo querido Báilalo, báilalo Sola variable Eso Vivo Báilalo, báilalo La credencia Gracias.